Muy buenos días, México decidió en redes y es una realidad que es palpable y lo veremos después de este domingo los resultados de las elecciones. Pero es importante en contexto que más del 83% en México tiene acceso a internet y de esto el 70% está en redes sociales. Y vamos a ver estos datos que son de vital importancia, donde los candidatos estamos haciendo una escucha social, es decir, socialisten, estas son las personas que son los candidatos presidenciales, Claudia, Xochitl y Jorge, son los tres candidatos que están debatiéndose por estas elecciones. Y vamos a empezar con Claudia. Bueno, 831.600 seguidores en este momento que tiene en Instagram de estos 627.500 que representan un 75% son reales de esta audiencia, de una audiencia de 643.500. Donde mexicanos son apenas el 69.3%, un 40% de la Ciudad de México y el género que más consume sus contenidos son los hombres, que un 58%. Lo que ella debería de revisar, que está fallando con el tema de las mujeres que no está conectando. Pero los influencers son 17.100, un alto nivel de influenciadores que representan el 1.9%, pero el sentimiento positivo es de 66.14% y el sentimiento negativo de 7.9%, muy bajo porcentaje de los neutrales. No hay un sentimiento positivo o negativo, lo que indica que es muy favorable. Su audiencia de calidad es 77. Su puesto en México a nivel político es el número 25, pero tiene 2.7 millones de audiencia total de México. Es decir, tiene un nivel de audiencia que ningún otro candidato ha logrado en los últimos 30 días. Xochitl tiene 837.500 seguidores. De estos, 676.100 es su audiencia de calidad. ¿Y qué son personas reales? Bueno, 666.900 que representan el 79.6%, influenciadores 9.200 que representan 1.1%. El 70% son de México y de la Ciudad de México un 28.2%. Tiene un alto nivel femenino con un 51%, equivalente a la audiencia actual que tiene Instagram. Es decir, está como están las estadísticas en Instagram. Pero, su sentimiento negativo es de 9.9%, un porcentaje alto. El sentimiento positivo un 42.75% y casi, podríamos decir que casi el 50% es neutral. No está generando un sentimiento ni positivo ni negativo. Pero, a nivel de calidad de audiencia, tiene 83 de 100. Muy buena posición. Pero, a nivel de puestos, a nivel de influencers en México, esa es la posición número 28. Y apenas está impactando a 837.000. Es la audiencia total que tiene de México. Jorge Álvarez, el único hombre que está participando como candidato presidencial, tiene 666.700 seguidores. De estos, su audiencia de calidad es de 550.800, donde el 79.8%, es decir, podemos redondear, el 80% es de México, un 25.8%, es decir, un 26% de la Ciudad de México, y es el que impacta a las mujeres con mayor porcentaje, con un 56%, por encima de las estadísticas de Instagram, que anda por el 52%. Pero, a nivel de personas, el 80% son personas reales, que son 500.000. 535.600, y influenciadores, 15.100, sí, 2.3%, mayores niveles de influenciadores. Pero, lamentablemente, las emociones no se manifiestan, los contenidos son neutrales para los consumidores, apenas un 38.3% es positivo y un 4.3% es negativo. Un bajo porcentaje negativo, pero positivamente no está impactando. Tiene un nivel de calidad de esta audiencia de 88 de 100, muy bueno, pero el puesto a nivel político está muy alejado de los otros candidatos, apenas el 225. 668.000 es la audiencia total de México. Para que ustedes vean que el ganador de estas próximas elecciones va a ser Claudia Chifra. Claudia es la ganadora en las redes sociales, no solamente en las redes, los niveles de audiencia, cómo está teniendo éxito. Todos los tres candidatos han estado muy cercanos, pero viendo plataforma a plataforma de las redes sociales, los mexicanos deciden en siete redes sociales. Y aquí, con estos datos, podremos comparar el domingo que México ya había decidido en las redes sociales.